¡Felicidades! ¿Cómo la tiene Ronaldinho? ¿Cómo la tiene? O sea, que está casado... Sí, sí. No, no, está soltero y... El dientudito ese. Yo le digo dientudito. Puede ser un dientudito, pero ¿cómo la mueve? La mueve bien, eh. Traigan las remeras, por favor. No, M, M. ¿Es M? ¿Es M? ¿Es M? No, caldo, caldo. Caldo, caldo. Caldo, caldo. Caldo, 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 caldo. Caldo, caldo. Caldo, caldo, caldo. El Coral Barcelona tiene los mismos colores Yo gané la Copa del Rey Pero bueno, la Libertadora Va a tirar al arco Se va a escuchar el pitazo Ta, 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 ta Perdón, ustedes le tuvieron confianza en el Mundial a Messi Y ahora le dice no, pateamos todos porque no le dan confianza Al tipo que vale 150 palos que quiere a la mansión La figura del Mundial dice No, no vale si pateó Messi Despectivamente Messi fue la figura de ustedes, viejo La figura del Mundial dice Suscríbete al canal